Hola, soy Janina Díaz y acá la que está a mi lado es mi hija. Ella se llama Damari Rodríguez, tiene ocho años, ahora estamos pasando por un duro momento. Mi hija tiene cáncer en los huesos con metástasis. Cada quince días estamos viajando a Buenos Aires. Le están haciendo un experimento científico, es lo último que le queda a ella para ver si sale adelante, ¿no? No sé, el gobierno no nos da la ayuda que necesitamos, o sea, nadie nos escucha. Yo alquilo, mi marido se fue hace como cuatro meses a Comodoro Rivadavia, no vuelve, no tengo noticia de él. Tengo a mis tres hijos y yo me hago cargo de ellos y a veces saco de donde no puedo para viajar. Y ahora le quiero agradecer a Cáritas por haberme conseguido un pasaje en avión que necesitaba para irme a Buenos Aires para la operación de mi hijo. Algo que el gobierno me lo negó. Sí, mi teléfono es 1522-91-12. ¿En ese teléfono pueden ofrecer la ayuda que quieran? Los que estén dispuestos a ayudarme y los que me puedan colaborar, les voy a agradecer eternamente. ¿Vos tenés que viajar a Garja? ¿Cuánto tiempo ha estado? ¿Te han dicho más o menos? Mire, yo viajo la vez pasada, la primera vez que me fui al Garja, tuve dos meses, esperando que me dieran el diagnóstico de la nena. O sea, el doctor me dijo que el tratamiento de ella iba a durar un año con quimioterapia y una trasplante de médula ósea. El tema es que no se pudo hacer el trasplante de médula ósea por la avanzada que está la enfermedad de ella. O sea, no quedó otra cosa que hacerle el experimento que le están haciendo ahora. ¿Y eso te lleva tiempo allá en Buenos Aires? Sí, me lleva dos semanas, tres semanas a veces. Y yo acá dejo a mis otros dos hijos, que uno tiene dos y el otro cuatro, lo dejo al cuidado de una vecina. ¿Hay alguien más que te pueda ayudar? ¿En ese teléfono, lo que sea? Lo que sea, lo que sea. Yo como le digo, yo alquilo, no tengo casa propia y lo que sea para mi hija va a estar bien. Para ella, nada más.